¡Gracias por ver el video! Nos entregaron, nos causaron un problema tremendo atrás y tuvimos que hacer algunos cambios y el equipo volvió a tomar el rumbo de la seguridad. Más allá de que superaron, me parece, al rival en el trámite, ¿le parece que anotaron hoy y definieron el partido en los momentos precisos? Sí, claro, esa es la sensación. El tema es que nosotros a veces queremos controlar el partido en 90 minutos y el rival también juega y hay que respetar eso. Y por eso pondero y felicito a Grau porque nunca se entregó en ningún momento. Con el marcador permanentemente en contra, algunos equipos abandonan y me da gusto que ellos sigan luchando. Yo creo que en los próximos partidos seguro que le va a ir mejor. El día del partido contra Universitario, que marca el inicio de esta racha, le pregunté por Christopher Olivares porque había fallado un gol cuando iban 1 a 0. Y usted me decía, tiene por ahora el santo de espaldas, pero lo vamos a seguir respaldando y se le va a dar. Se le dio. Y ahora que le pregunté me dijo, es fundamental la confianza que me ha dado el profe. Le agradezco a Christopher. Yo creo que era un tema de esperarlo. Hay jugadores que por condiciones ya tienen que estar en el campo y tener la paciencia y madurar jugando. Porque sin jugar es muy difícil. A veces pierde un gol, se desmoraliza. La crítica a veces es dura con alguien que recién comienza, como si todos fueran exitosos. Y bueno, acá lo hemos sostenido porque creemos en sus condiciones. Gracias a Dios está confirmando su futuro, ¿no? Poco a poco. Se ha establecido y se ha acoplado bastante bien a jugar por fuera, que es algo que él ya conocía. Él ya lo había hecho en menores, como lo conversábamos hace un momento con el mismo Christopher. Y por ahí es el puesto que se le estaba buscando hace ya algunos años. Y ha tenido la suerte que su entrenador ha sido un muy buen puntero derecho. Entonces, obviamente tengo otras características, pero sí entrenamos algunas cosas que le han servido, ¿no? Es un chico que escucha mucho consejo y es muy disciplinado. Entonces, eso me da muchísimo gusto, ¿no? Nos hemos dado un fuerte abrazo porque me da gusto cuando a la gente le va bien. Hoy ha hecho dos goles y había sido duramente criticado, pero él ha seguido trabajando y nosotros confiando en él. El camino es ese, ¿no? Lo vi celebrar mucho el segundo gol. ¿Es eso a lo que se quiere acercar con el equipo? Sí, claro. Nosotros tenemos una apuesta, una manera de jugar, una manera de interpretar el fútbol, una manera de entender que con esta categoría técnica los jugadores tenemos que jugar de esa manera, ¿no? Y bueno, yo creo que no hemos decepcionado. Tenemos cinco partidos sin perder. Cada día nos afiatamos más, cada vez los automatismos funcionan más y eso es muy grato comprobarlo, ¿no? Entonces el equipo tiene una seguridad, ¿no? Cuando entra al campo, de saber cada uno qué tiene que hacer en su puesto, posición y función. La última, no es mía, me la marcan por interno, tengo que seguirlo. No, yo solo recibo tuya. La religión del toque, me dicen que le pregunte. Bueno, es algo que se me ocurrió, ¿no? Y ahora han sacado camisetas y me han regalado una camiseta a los jugadores también. Y les gusta, ¿no? A modo de broma, pero eso es lo que siento por el fútbol. Y sé que soy criticado por eso, pero si venga Cristal nos queremos acercar a eso. Profe, muchísimas gracias. Buenas noches, sean muy amables. Hasta luego. Muy bien, un gusto. Las palabras de Roberto Mosquera.